Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Persona 5 Y... voy a tener que entrar a la pirámide directamente, ¿verdad? No estás cansada, deberías irte a dormir. El último día creo que fuimos a ver la mazmorra Así que eso, parece que está saludable, pues nada, la planta es lo único que me importa No puedo... Espera un momento, gato Antes de que me obligues a hacer cosas, ¿puedo crear esto? No, no puedo crearlo, vale, pues nada, quería ver por qué el otro día no las cree Y digo, a lo mejor también se puede antes de entrar en la pirámide y no solamente antes de ir al jefe Pero no, no me dejan, así que a joderse, no tengo ganzúas ninguna, yo creo Ojalá se pudieran conseguir en cofres también de forma aleatoria, pero bueno O en mementos estaría bien ¿Tengo objetos de recuperación? ¿De revivir todo eso? Espero que sí Ayudar a Futaba no es el final, lo sabes, ¿verdad? La necesitamos para derrotar a Medjet, ¿lo entiendes? Ok, que el plan comience Muy bien, pero antes... ¿Los refrescos están comprados? Porque creo que pueden no estar comprados El plan para cambiar el corazón de Futaba ha comenzado Intenta robarlo antes de que se acabe el tiempo Etcétera Peticiones aparecerán en la página web Mientras se extiendan los rumores de los ladrones fantasma ¿Esto me lo dicen ahora? ¿Utiliza estos consejos? ¿Consejos para buscar objetivos en mementos? ¿Por qué me están diciendo esto ahora? Explorar mementos y derrotar a las sombras es efectivo para ganar experiencia Me dicen que farmeé a estas alturas Sí, gracias ¿Por qué? ¿Me va a mandar algún mensaje este? No ¿Qué haces hoy? ¿Vamos a ir hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿O qué estás haciendo? Eh... Vamos a la mazmorra Que os den a todos ¿No hemos comprado los refrescos? ¿Podría ser que no hayamos comprado los refrescos? Pues, importante Compramos refrescos y vamos a la mazmorra Pero antes los refrescos Lo primero siempre son los refrescos Que conste ¡Eh! ¡Oh, qué cabrones! ¿Todo se ha vendido? Supongo que no es sorpresa viendo el calor que hace Uh, creo que en verano Puede ser que algunas de las máquinas de refrescos estén agotadas Y tenga que venir literalmente el lunes a comprarlas El primer día que están disponibles ¿O me quedo sin? Hay más gente ansias por ahí que está comprando los refrescos sin mi permiso Y eso es malo Hemos perdido el juego No hay refrescos Todo se ha vendido ¿Será posible? Aún me he quedado unos cuantos Pero... Teníamos que haber venido ayer Un momento Ayer no pudimos venir porque había evento ¿Verdad? Cuando pone Heat Wave es que no suele haber refrescos Es cierto Pero en verano Ola de calor Básicamente Cuando es verano Va a haber ola de calor varias veces O sea que eso Será el portal del 4 Comprando los refrescos Lo sabía Su plan de estarme vigilando todo el rato Era para Descubrir Cuando vamos a comprar refrescos Y adelantarse A nosotros Todo, todo era parte de su plan Y nada más que por eso vamos a perder Probablemente vamos a... Míralo ahí ¿Qué pasa? Que te crees que no te tengo vigilado Pero sí te tengo vigilado Me estás robando los refrescos Sea posible Pero... Vamos a la mazmorra entonces No nos queda otra Y ahora El refugio estaba en nuestra propia... Casa, sitio O sea que eso Vamos a reunirnos Pues... Tengo refrescos Pero no todos los que me gustaría Pero a lo mejor si no hay... Mira si tienes objetos de revivir Compré la última vez ¿Verdad? Estoy casi seguro ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Vamos! Honestamente estoy sorprendido que... Estoy honestamente sorprendido Con el palacio esta vez Todo donde mirábamos era desierto solamente ¡Oh sí! Y... Todos los otros que hemos visto hasta ahora Eran ciudades normales O sea Fuera de la distorsión en sí misma Todo era la ciudad normal Gracias a eso ni siquiera Sabíamos que estábamos en un palacio La primera vez que fuimos al de Camosida Eso es parte del palacio Sin embargo La ciudad puede que no haya sido distorsionada Pero era su... Percepción Los dueños de los palacios Puede que sean... Pueden que hayan sido criminales Pero... Eran... Suficientemente sociables para conocer La estructura de la ciudad Pero Futada probablemente no De hecho Apuesto a que ni siquiera está interesada en el mundo exterior Por eso Toda la ciudad era un... Desierto Enten... Es entendible considerando su... Manera de vivir Dudo que ningún famoso criminal sea... Esté encerrado Vamos Esté aislado Como ella Espero que eso signifique que no tengamos... Que atravesar el desierto Otra vez en el futuro Puede que no sea necesariamente el caso Muchos ciudadanos de clase alta Viajan en limusina o en avión Así que no... Conocen o se preocupan por la vida en la ciudad ¿Un avión? ¿En serio? Mierda Eso suena... Suena bastante bueno Suena bastante bien Quiero decir... ¿No te gustaría ir a un palacio que esté... Elevado en las nubes si pudieras? Pues... No, porque a lo mejor nos podemos caer o vete tú a saber Oye, gato ¿Te puedes transformar en un avión? Luego me lo dices Definitivamente No, gracias Lo de las nubes es una referencia al 4 Puede que lo sea No lo sé Os mira mejor No, prefiero los pies en el suelo Le tengo respeto a las alturas Creo que un banco volador ha sido suficiente Gracias Aunque tengo que decir Sobre el tema de el área fuera de las distorsiones Me parece fascinante Dependiendo del criminal Podría haber sido... Puede que haya una réplica exacta de Tokio Dentro del palacio Me gustaría examinar las estéticas de un sitio tan extraño Por lo menos una vez No tienes ni una sola cosa en tu cabeza que no sea arte El ratio de las pirámides Pero bueno, es arte también Y ya lo intentó antes Reflejar ese tipo de arte Pero vamos a lo que vamos Pero... Es cierto que un criminal observador Podría... Realmente tener... Una ciudad Realista Vamos, en su palacio Aunque un sitio así existiera No es como si lo pudiéramos utilizar para nada ¿Tenemos que hacer un mitin? Supongo que tenemos que hacer un mitin Oye, ¿vamos a rescatar las cosas de rescatar? ¿Sí o no? Utoba Sakura Realmente es una chica extraña Por pedirnos que le robamos el corazón Y viendo como son las pirámides y el desierto Puede o puede que no Y tuvimos que huir de una bola la última vez A lo mejor puede que podamos Esta vez literalmente robarle el corazón En plan metiéndole la mano en el pecho Y hacer así calima Y sacar el corazón latiente Es una esperanza que tengo Algún día me gustaría hacerlo ¿Qué le vamos a hacer? Medya no actuará hasta el 21 de agosto Bastante... Podrían haber puesto una fecha límite un poco más cercana Bastante conveniente Que sea tan tarde No os preocupéis Tenemos todavía mucho tiempo Ya, pero vamos a hacer estoy Y punto Ahora Para nuestro plan de acción A partir de ahora No sabemos nada sobre ello todavía Supongo que deberíamos investigar un poco más ¿La pirámide te refieres? Creo que... Ah, o sobre Medjet Creo que seremos capaces de... Pensar en alguna contramedida de esa forma Lo que tú digas No hemos aprendido nada nuevo ¿Verdad? Vamos a infiltrarnos al palacio Punto Oh, este camino estaba aquí todo este tiempo Hemos tenido que volver a hacer Toda la travesía del desierto Eh, hemos cambiado a nuestros trajes de ladrones fantasma Claro que sí A los trajes de verdad de ladrones fantasma Recordar la tapadera ¿Somos una trupe de circo? Que hemos venido para hacer una performance En el... En la pirámide Y así a ver si a lo mejor nos dejan entrar No, tal vez Eso demuestra que nos ves como una amenaza ahora Tengamos cuidado Tú ves esto y te sientes amenazado Porque yo sí Pero... Por cierto, ¿a quién llevamos? Uy... Sala terciopelo Eso me recuerda que... ¿Qué personas tengo? Las tengo todas llenas Y tengo una bastante variada Tengo a Shinkyouji Eso es bueno Shinkyouji Recuérdame una cosa Tú eres invulnerable a físico La invulnerabilidad a físico Va a ser necesaria Dentro de poco Porque... Digamos que hay ciertos jefes Que les gusta mucho hacer ataques físicos Y me los voy a mear Con tener personas... Físicas Resistentes a físico Y va a ser bastante ridículo Porque me pasó la primera vez Y digo... Una vez Me mataron a todo el equipo Y yo me quedé así Digo, voy a no atacar Voy a ver qué ataques hace Y nada más que me hacía físicos Y digo, bueno, pues... Tú sabrás Porque hay algunos jefes Que solo quieren hacer físico Y digo, vaya Uf, qué vulnerabilidad más grande Así que va a ser bueno Fusiones Puede que tenga que hacer Puede que no Vamos a quitarnos unos cuantos huecos Y ya está Con conseguir unos cuantos huecos Me vale Porque tengo personas viejas Que cogí para enlaces sociales O sea, que me desharé de ellas Vamos a hacer fusiones Pero poco Aquí hay gente Llevamos Porque ya llevamos gente El otro día Pero no llegamos a combatir ¿Verdad? O sea, que el equipo Lo tengo formado ya Luego lo cambiamos Y punto, pelota Ay, Dios Tengo que ver Las fusiones Que me piden las chiquillas Porque no estoy pensando En ellas para nada Bienvenido a su terciopelo ¿Cómo puedo ayudarte? Pues necesito Primero registrar Que no sé si está todo registrado Efectivamente y no Pero tengo personas De nivel bajo ahí Para ser registradas Ah, que es lo peor Que puede pasar Ahora Fusionemos De forma aleatoria Pero normal Tú eres de nivel bajo Orthus lo tuve ya Uh, Arcángel No lo tenía Pues arreglado No sé ni qué Tengo con Las otras personas Pero me da un poco igual Son las de nivel bajo Que he cogido para rellenar Eh, menos posibilidad De crítico Maragi Puede no estar mal Mabuzu puede no estar mal Y no sé si tengo Muchas personas con Con luz Pero el problema Es que esta persona Es de luz Así que a lo mejor Lo aprende por su propia cuenta Así que cío Punto Y ya tiene Hama O sea que técnicamente Tengo luz Pero Hama no cuenta Fusiones literalmente Al azar Para librarme De personas Viejas Y las que no tengan El compendio Pues las hago Que siempre viene bien Tener el compendio Lo más lleno posible Y mientras Arcángel Te puedes fusionar Cosas nuevas Vaya que si puedes Un momento Tengo nivel 30 solamente Pensaba que tenía Más nivel Y estoy A lo mejor Contando personas De nivel 20 y pico Como si fueran nivel bajo Y no son tan bajas Pero aquí tengo Bonitas posibilidades Setanta ¿Tú quién eras? Uh el tío este Tú a lo mejor Me dabas Fusiones Eventualmente buenas Oh ¿Tú qué tenías? Físico Tú también físico Incluso mejor Setanta Puede no venirme mal Aunque es nada más Que físico Débil así No veo por qué no Mierda ¿Qué habilidades Tienes tú mismo? Medio Y medio Con posibilidad de dormir Nada realmente importante Vale Si esto fuera Todos los enemigos Sería mejor No voy a aprender Buenas técnicas Honestamente con esto Le voy a pasar Tarukaja Que nunca viene mal Rakunda Y Tarukajas Cumplen básicamente La misma función Prefiero Tarukaja Y un ataque En grupo Por lo menos Y ya le meto Movidas Le voy a meter Estas dos Junto Arregla No tiene muy buenas habilidades Pero espero que aprenda Buenas subiendo de nivel Pero no he podido hacer Que herida nada bueno Pero ya digo Rellenar compendio Y hacerme unos cuantos huecos Vamos a hablar de Fusiones por resultados ¿Qué me ofreces De mi nivel? Principality Utilizándose tanta También Que ha subido de nivel Por la Por el emperador Por Yusuke Tienes counter Eso no está mal Tienes robar vida Eso no está mal Y Principality Es principalmente Mágica Débil a muerte Pero Fuerte contra bastante Le puedo pasar Bastantes técnicas Interesantillas No veo por qué no No utilizo a ninguna De estas dos Pero no quiero sacrificar A Sin Kyoji Ahora mismo Todavía Robar vida Me parece interesante Si yo no sé Si la tengo En más gente Así que debería Ponérsela Makouha Está un poquito Anticuada Yo creo Creo que le voy a poner Agilao y Garula Y ya está Que esta persona Es bastante mágica Fantástico Y yo creo que ya Ya tengo unos cuantos huecos Para las personas nuevas Que me aparezcan Esta mazmorra Ya me vale Luego ya me pondría A hacer más fusiones Supongo A lo mejor fuera de cámara Entre live streams Por dejarlo hecho Matador No me hacía falta Para alguna misión De las chiquillas O eso es una persona 4 Puede ser una persona 4 Pero puedo conseguir Al bicho luna Este Uh Sacrificar a Isis No me apetece No ahora mismo Aparte Va con la temática De la mazmorra Así que eso ¿Por qué no estoy por nivel? Take Minataka ¿Tú cuál eras? Tú Más mágico que físico Supongo que lo de perder Los brazos influirá No Sé Uf Tengo que hacer muchas fusiones ¿Cuántos huecos tengo? Puedo hacer A moquete Pero en negro Eso siempre mola Sacrifico a Kinky Pero es que es muy Kinky Pero no lo he subido Absolutamente nada Así que no es una Grandísima pérdida Nah tío Es peor que Principality En todo No no en todo Pero casi Nah dejémoslo por ahora Pero es que moquete negro Es moquete negro Tengo tres huecos Creo ¿no? Por ahora me vale Tampoco creo que consiga Grandísimos millones de personas Ahora mismo No los capturo Tanto como debería Luego ya haremos fusiones Porque tengo que rellenar compendio Pero por ahora Con no sacrificar a Shin Kyoji Más o menos Puedo fusionar Con relativa libertad ¿Quiénes estamos? Como nosotros Tres mamarrachos Fantástico Pues vamos para allá Arreando Que gerundio Pero moquete negro Puede que luego funcione Solo porque es moquete negro Ah claro Esto se ha roto Pero bueno Podemos venir por aquí Hola ¿Me abres? ¿No? Tal vez Así que todavía no se va a abrir Puede que tengamos que rendirnos No vale de nada Quedarnos por aquí ¿Qué quieres hacer Joker? Buscar otra entrada Buscar una forma de abrirla O buscar una llave Para la puerta ¿Tú has visto algún sitio Para que haya una llave? ¿Recordáis que este palacio Dije que era bastante grande? Pues ya lo veréis Con lo que hubiera molado Que fueran nada más Que unas escaleras Y punto ¿Eh? Qué fácil sería Pero va a ser que no Busquemos una forma de abrirlo Eso tiene sentido Pero no tenemos ni idea De cómo hacer eso Todavía tenemos que investigar Todos los sitios sospechosos Que veamos Tanto dentro de la pirámide Como fuera Ah, ¿fuera? ¿Quiere decir que tenemos Que enfrentarnos a todo ese calor? Es verdad La pirámide estaba con aire acondicionado Qué bien pensado Nada de quejarse Vamos a empezar La investigación de inmediato Lo que me están queriendo decir De forma bastante descarada Es que tengo que ir por fuera Básicamente Que tiene que haber cosas Por fuera Que golismear Y aquí estuve dando Unas cuantas vueltas Como un tonto ¿Os vais? Pues sí Fíjate que sí Volver aquí Hablemos Hablemos un momento Ya Pero es que me esperan Fuera Es que me he dejado Las llaves del coche Metías Y me lo pueden robar Me pueden robar La radio Luego me cambio de trajes Sí, eso Por cierto Pero es que me encantan Los trajes de payaso Y me los pongo A cada mínima oportunidad Bienvenidos de vuelta Había pensado que Pensaba que os volvería a ver Que nunca os volvería a ver Otra vez Solo estamos aquí Porque tenemos que estar aquí Tú calla que no estás aquí Tú estás fuera No me puedo creer que intentaras Tirarnos una piedra encima Ya sabes que está muy visto ¿No? Pues eso ¿Quieres que trobemos Tu maldito tesoro o no? ¿Por qué no hacemos un trato? Deseáis avanzar Hacia más adelante ¿Verdad? Un trato Dices Hay una ciudad cerca Me gustaría que recuperarais Lo que esos bandidos Me robaron O sea que ya te habían robado antes Estamos aquí perdiendo el tiempo Oh sí Creo que recuerdo Haber visto una ciudad De camino aquí Si me traéis Lo que me han robado Os daré un premio Incluso os diré cómo continuar ¿No puedes darnos más detalles? Cualquier cosa Sobre estos bandidos O lo que fue robado Descubriréis Toda la información Que necesitáis Una vez que lleguéis Tenemos que ir fuera Si queremos ir a la ciudad Podemos ir cuando estés preparado Joker Sí que vamos ya Gracias Ya iba a haber investigado La pueblo ese No me acordaba Que aparecías otra vez Pero el caso es que había Una ciudad de camino Y tenemos que ir a esa ciudad De camino Para hacerlo ligeramente más largo Porque no era suficientemente grande Esta mazmorra ¿Cómo se supone que vamos a llegar a la ciudad? Tenemos un gato coche La última vez que miré Dijo que estaba cerca Probablemente lo podamos ver Desde aquí ¿Verdad? Buen Buen punto Vamos Buena observación Observemos Observemos Los alrededores Y busquemos Cualquier ciudad Que pueda haber cerca De aquí Oh no me había fijado En el monumento este De Washington Antes Hay varios Creo que podía ser Por aquí O puede que tuviera que hablar Con el gato Eso es definitivamente Una ciudad Vamos Ciudad en la distancia Ey No sé si es una ciudad En la distancia Pues sí Ya digo Sí Puedo ver lo que parece En edificios Desde aquí No están tan lejos ¿Queréis ir a la ciudad? Joker Está bastante lejos No está tan lejos O sea Está relativamente cerca Se puede ver Bastante distancia Los edificios Bastante grandes Está bastante lejos Así que esta es mi oportunidad Para brillar Vamos Gatos Y lo de transformarte En coche No es nada nuevo Míralo ahí No ha hecho ni el sonido De transformarse Que pocas ganas Es un obelisco Nada Pero bueno El monumento de Washington Es un obelisco Ya hemos llegado Esa tiene que ser La ciudad De la que La sombra de Futaba Mencionaba Si es como ve Tokio Está un poco cambiado Parece bastante desolado Decía que solamente Los bandidos Residían aquí Pero aún así Hola Es el enemigo Hola Bandido Creo que había Una especial No me veas todavía Puede que no quiera Luchar aún Interesante versión De los Barriles en llamas Con fuegos fatuos Por algún motivo Creo que voy a tener Que enfrentar a la gente De forma aleatoria No hay una sombra Vamos para allá Ni esconderse Eso es para los cobardes Vamos directamente Oh mira Podía fusionar Hace un poco Pero a lo mejor No me hace falta Y os capturo Y ya está Debilidades No las sabemos Claro Ojalá No hubiera fusionado Tienen dormir ¿Bufula? Ay mira Tenía que haber hecho Mabufu Vaya mío Se me olvida De las técnicas Má Voy a atacar A varios de la vez Nucelar Nada ¿Qué persona tengo equipada? Tengo a Kinky todavía Creo que es bastante lento Habla conmigo ¿Quieres hablar conmigo? Ah Instrucciones Es la primera vez Que entramos en una batalla Desde que conseguimos La habilidad De De la jefe espacial La habilidad Del confidente De Hifumi Komasabaki Como se quiera llamar Te permite cambiar De aliados En medio de la batalla Bla 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 Ahora en el turno de anime Puedes cambiar de aliados Y esas cosas Aparte tengo la equipación De recuperar SP Así que puedo gastar SP A casco Porro Pero no me hace falta Cambiar de aliado Ahora ni nada Así que ¿Qué opinas de Sí Ni FUNIFA Vale La lástima es que recupero el SP Al principio del turno Y no al final O sea que no es tan eficiente Pero como nunca tengo el SP completo Siempre voy a recuperar SP Ah y la música que tienen estos trajes Aunque ya lo vimos Yo creo Es Del Persona 4 Dancing all night Este Es la música de batalla Del Persona 4 Golden Pero ligeramente No Del Persona 4 normal Creo Pero ligeramente cambiada Creo que tengo Relativamente bastante nivel Así que esta parte No debería ser difícil Tengo ya digo El nivel de la media Y suelo estar por debajo ¡Uh! A ti sí que te tengo Con que te afectan los disparos ¿Eh? Interesante concepto Maravilloso ¿Cuánto trabajo equipo? Experiencia gratis Aunque las balas son limitadas Pero bueno ¿Hay algún tesoro aquí? ¿Para qué está esto siquiera? Enemigo Tengo que matar a todos Me han dicho Date la vuelta O sea que te quieres dar la vuelta Vamos Ven para acá Y luego ya decir Si me cambio A qué trajes Y eso Porque por ahora De mamarachos Estos Ir vestidos Con 20 capas de ropa Creo que es la mejor Para ir al desierto Y los pantalones galácticos De este también Vale ¿Qué os afecta a vosotros? No he probado disparos ¿Podría ser disparos? No 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 son Pues nada No voy a gastar más balas Protagonista Tú tienes muchas cosas Y quiero que recuperes Si se te dé gratis Cambiemos de personas De forma aleatoria ¿Qué tenemos por aquí Que no haya usado? Macío Vamos a probar un macío ¡Ajá! Buen trabajo equipo A por ellos Tal vez debería haber negociado Con los Cabezaluna esos Porque no tengo su persona todavía Pero bueno Lo puedo fusionar Tampoco es una gran pérdida No capturar a ese Y si lo fusiono Conseguiré mejores habilidades Pero bueno Bien Yo creo que he matado A todas las cosas de matar ¿Hola? ¿Más enemigos? Tengo que decir El ambiente de esta ciudad Definitivamente es extraño No puedo sentir a nadie Por aquí ¡Ey tíos! Estoy buscando algo Queridroga Míralo Sabía yo Me iban a vender droga En el desierto Oye Tú tienes un montón De bolsillos Ryuji Un momento Ryuji Desde cuando estás en el equipo Tal vez podamos Llevarnos de estrangis En el gato A lo mejor Metíos Si abre la boca Le podemos meter ahí De to Y nos lo llevamos a Tokio Lo vendemos Y nos forramos ¿Qué te parece el plan? Tal vez He oído que alguien Estaba Enredando por aquí Y aquí estáis Bienvenidos al desierto Mi querido compañero Mi querido compañero O mi colega Vendedor Traficante No, no es traficante Pero vamos Es Vendedor Ambulante Vamos Como intercambiador Pero Aquí no hacemos mucho La estructura que tenemos dinero Y esas cosas Eh, ¿qué quiere decir por Trader? Por comerciante Pues lo que yo digo Comerciar con droga Joder Si es que no pensáis Que está Que nos forramos Ya no me importa Ninguna bienvenida Eres un bandido ¿Verdad? Solo Suelta lo que Lo que robaste Ah, no es esto interesante Un grupo de criminales Viniendo A por un A por uno de sus compañeros Comerciantes Bueno, tendréis que Atraparme primero Si lo queréis Oye, espera No corras Ey Tenéis que Asustarle así Es cool ¿Yo? Claro que tú No ves la facha Que llevas, tío De verdad Si es que Tú ni siquiera estás En el equipo Véste a tu casa Tendremos tiempo Para hablar Luego Váyamos tras él Se nos ha acoplado En el equipo Muy mucho Oye Sinbado Quien pijo seas Ven acá Para acá A lo mejor Debería ocultarme Ey He dicho Espera Somos Soy demasiado lento Si imbécil Nunca me atraparéis A este ritmo Ha vuelto a huir Apresúrate Y atrápale pronto Rápido Quiero decir ¿Qué más da? Ha ¿Nos habéis cansado ya? Qué panda de perdedores Robar tumbas Es un juego De estamina ¿Sabéis? Ah, sí Vale Bueno, saberlo Gracias por el consejo Ha vuelto a huir Esto realmente Me está empezando a cabrear Nunca la atraparéis Nunca la atraparemos Si no hacemos nada más Que seguir su camino Tenemos que arrinconarle En alguna parte Si ya Si esto es lo típico De ir por el otro camino Para arrinconarle Si estaba claro Lo iba a hacer ahora Definitivamente Se me había ocurrido Por mi propia cuenta Créeme Arrinconarle Pero ¿Cómo? Utilizamos esa plaza De antes Podemos Acercarnos a él Por detrás Y atraparle ahí Sí, sí Que tengo que dar la vuelta Por aquí Para que eventualmente Se decida ir Para la derecha Aunque también Nos deberíamos separar Da igual Esto estaba script Había que venir Por el otro lado Y ya está Y si no seguimos Persiguiendo como estúpidos Ahí va Por fin Le hemos atrapado En la plaza Perfecto No tiene ningún sitio Donde huir ahora Es nuestra oportunidad Yo que Buenos días Eh, bandido ¿Qué es lo que pasa? ¿No vas a huir más? Ah Ni siquiera os penséis En acercaros un paso más Vamos a hablar O danos lo que nos has robado Hagamos negocios ¿A cuánto está el kilo? ¿Y? ¿Tienes algún método de entrega? ¿Tengo que dejar el dinero en alguna parte? ¿Hacemos el intercambio aquí? ¿Ofrecís algún servicio Para atravesar la frontera? Tenemos que hablar ¿Cuánto cuesta? Lo primero Es más Dame tú a mí gratis Y yo lo vendo Y repartimos los beneficios ¿Qué te parece? Eh, no seas ridículo Tenéis que dejarme ir Quiero decir Habéis venido a saltar esa tumba también ¿Verdad? ¿Por qué no trabajamos juntos Y repartimos los beneficios? ¿Ves? Este es un tío Que Tiene cabeza Sabe de lo que está hablando Y creo que a lo mejor Nos beneficiaríamos todos De un nuevo aliado Parece que este sabe lo que hace Ya ha robado la tumba antes Creo que nos vendría bien a todos Vais a decir alguna frase de estas No, la justicia O algo así ¿A que sí? No hables con nosotros Como si fuéramos igual que tú Hemos venido aquí Para salvar a Futaba-chan Ya, ¿no? Pero beneficios Y eso No la escuches Fíjate como a bestia Ahora devuélvenos Lo que robaste Así que queréis hacer esto No importa cómo, ¿eh? Bueno, en ese caso No tengo lección Transformación Creo que nos hubiera venido bien Tener un pájaro al lado Como aliado Nos podría llevar Hasta la cima de la pirámide Directamente A lo mejor hay otra entrada ¿No lo habéis pensado? Uh, Garudine es malo ¿Qué me afecta? No, ¿qué me afecta a mí? Perdón Persona Menos mal No me afecta viento Es de viento Puede que le afecte fuego O sea, electricidad Quiero decir No Suelen ser contrarias Pero en este caso Parece que no ¿Qué opinas de Bufula? No Ni Funifa tampoco Nucelar Uh, tengo Energy Sour Esa creo que era buena ¿Fuego? Ante la duda ¿No tienes agilado? Sí que tienes agilado No le afecta nada De esto por ahora Uh, eso es malo Mmm Nos ha hackeado El wifi De Yusuke Ahora ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Seguramente nada ¿Qué opinas de Kouha? Parece bastante sagrado Tengo algo de muerte Maeha por aquí No No afecta tampoco Yusuke No toques Deja la katana Que vas a hacerle daño a alguien Podría haberle curado esto antes Pero Yusuke tiene la costumbre De ser ligeramente más rápido Y eso no nos viene bien ahora Ah, sigamos haciendo agilado Todavía tengo Cuando me quite un poco más de vida Ya me curaré ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Dejar? Me cago en Deja de tocar ya las cosas de tocar Nos está jodiendo toda la cobertura Maps sí Pero de hecho ataques Entre comillas Psíquicos, ¿verdad? No, nada Creo que no va a ser débil a nada Es muy probable La cosa de curarme ahora Va a ser un poco más complicada Teniendo a la gente que cura Hackeada Pero Tampoco No he probado hacer físico ni disparos Makoto No, Makoto No le cures Eso tienes que hacer con nosotros No con él Sí, buen intento ¡Auch! ¿Tendré que curar yo? ¿Será posible? No tengo Madía ni nada Depende un poco demasiado De mis aliados para que curen Podría hacer diarama Me absorbe fuego Porque no me gustaría morir y tal Y mientras Vamos a probar hacer físico Tengo daño medio Daño Uh, daño fuerte Pues ya está Tampoco es tanto Makoto Podríais perder No, deja de curarle Así no llegamos a ninguna parte ¡Auch! Mmm, esto ha sido una mala idea ¡Ups! No se ha visto Es un semi-jefe ¿Me dejan reintentar directamente el semi-jefe? Creo que sí O eso espero O eso quiero confiar Sí Vamos a volver a empezar la batalla Y esto no ha ocurrido De vez en cuando es bueno recordar nuestra propia mortalidad y esas cosas Ha sido aposta Me daba el sol en la cara ¿Qué le puede afectar? ¿A lo mejor disparos? Tengo a alguien Un momento Tengo a alguien que sea nulo viento Sí Pues se acabó el problema ¿Matador? Puede que le baje la defensa Sería buena idea Mientras no hay ningún elemento que no haya probado todavía, ¿verdad? Un sub-strike podría ser bueno Bajemos la defensa Vamos a hacer esto bien Que hace mucho que no luchamos Y podríamos... La evasión aumentar me la me da igual Porque el viento me da igual Así que vamos a atacar y punto, pelota ¿Faltó nuclear? No, he usado nuclear Tenía lag Me... No funciona el mando No, pero Freyla lo he llegado a usar antes, ¿no? He utilizado... No, utilicé Energy Sour Pero... No llegué a usar Nucelar ¿No llegué a usar Nucelar? Sí llegué a usar Nucelar Me estáis mintiendo todos Malas personas Vamos a curar Es un semi-jefe tampoco Lo de no curarse no ha resultado ser la mejor estrategia del mundo En retrospectiva Garu no lo voy a utilizar O sea, definitivamente este tío es de viento Cambiamos de... Pero es que hay que cambiar Tengo a alguien más que no le afecte viento Oh, tengo repeler viento Pero puede que el viento lo absorba y se cure Que es lo peor que puede pasar Kouja al final no llega a utilizar Eso sí que no lo llega a utilizar Le afecta razonablemente bien Deja de... No sé, no... O sea, cabrón que me ha hackeado a mí ¿Quién ataca después? Makoto, vale Makoto, lluvia de energía de esta Super guay Y tú, pues ataca con viento Porque... ¿Por qué no? Oye, deja ya de hackearme a la gente Porfa Está feo No me quites la cobertura Todavía tiene las defensas bajas No, esto está ya hecho Pues... Garbona no voy a utilizar Creo que va a ser una mala idea Casi Más hackeos No me hackees a mí Con eso me vale Tú no puedes curar, ¿verdad? No le subas la evasión No le subas la evasión Será posible ¿Sabes qué? Que le den Ya está Digo, si se va a morir Con que acertemos un ataque de dos Me vale Muchos traidores en lo que hay Madre mía Cuánto fan de protagonismo Nada más que todos matar al prota A ver qué pasa Papiro robado Era un papiro todo este tiempo ¿Dónde están los cuartos? Enséñame la pasta Y la droga Hemos ganado ¿Hemos ganado o ha soltado algo? Papiro robado ¿Esto es alguna especie de papiro? Parece que hay algo escrito dentro Sí, suelen utilizarse para eso ¡Ay! Nada de mirar las pertenencias de una chica sin su permiso Es un papiro ¿Sabes? ¿Qué demonios está pasando con su corazón? Todos estos bandidos Cuyas extrañas voces decían que la han matado ¿Decían eso? No lo hemos llegado a oír A lo mejor si hubiéramos espiado a la gente Se hubiera visto Las típicas cosas estas de hablar Pero no me he fijado que decían nada Y quién sabe qué más cosas Es todo un auténtico Desastre Putaba se supone que es la reina del palacio Pero... ¿Ni siquiera puede controlarlo? No sé, nunca he visto un caso como este Pues si ya habéis visto que tiene problemas psicológicos a punta pala No habéis... Descubierto todavía que esto es la percepción De cómo ve el mundo la gente Si está un poco más para allá que para acá Es normal estas cosas Tienen aire acondicionado en el desierto este Pensaba que estábamos literalmente en otra época En su mente Por lo de las pirámides Y esas cosas Aún así no tenemos más asuntos De los que encargamos en esta ciudad ¿Deberíamos volver? Joker Pues tal vez sí Pero no me he fijado que tiene aires acondicionados aquí Es una... ¿Vos que también tienen postes de electricidad? No me he fijado ¿Qué cosas? Pues sí, volvamos Pero me parece una donación de viaje rápido Hubiera estado bien Genial, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer Vamos a empezar a volver a la pirámide Pues eso Este ha sido un pequeño desvío Para ver las vistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!